Uno de estos proyectos, Open for Visas, surge como un proyecto en el 2008, o sea, no hace mucho tiempo, hace, pero es el año pasado, y la meta es conectarnos con la industria de las tecnologías de información. Ojo, con la industria. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que entran y que participan en Open of Visor, es aquí como mi amigo el Profe Román, que son profesores, también tenemos entrenadores o formadores, pero hay mucha variedad, hay doctores o médicos específicamente, ingenieros, civiles, etcétera, etcétera. Yo personalmente, yo estudié negocios internacionales, entonces no sé cómo le puedes llamar, como le dicen a este, cuando se llama vendedor que sabe inglés, y bueno, y así hay mucha variedad, pero cuando hablamos ya de la industria de software, ya va un poco más, no nada más, a tratar de ayudar a tu mamá a que aprendan a tu software, sino queremos que, por ejemplo, si lo están empezando a usar en las empresas, las necesidades que surgen en el ambiente empresarial son un poco más complejas que ayudar a hacer una carta de Navidad o porque el margen salió un poquito jalado hacia la derecha o hacia la izquierda. Muchas veces estas empresas tienen software delegado o software corporativo o middleware que necesitan integrarlo porque el office estaba integrado. Entonces ya es un poco, no son dudas ya, sino son algo quizás un poco más complejo, ¿no? Bien, otra de las cosas que hicimos es que antes manteníamos un padrón de empresas que daban servicios hacia un buen oficiero. Pero nos pasó algo muy interesante. Una de estas empresas estaba en una licitación en México y después la perdió. Y la razón por la que la perdió es que dijo, bueno, es que yo doy servicios a un profesor por mucho tiempo, pero cuando llegué con el gobierno, creo que estaba en una licitación del Distrito Federal, me dijeron, bueno, ¿y tu empresa está certificada por el proveedor? Y dijo, no, usted es software libre. Ah, bueno, pero es que aquí nada más necesitamos que, o sea, Microsoft Certified Pro o el vendor Certified Pro. Entonces perdió la licitación y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que tuve este problema, ¿cómo me puedes ayudar? Porque la lista anterior que tenías realmente nada más la listaba. La misión de la lista era nada más poner las empresas. ¿Tú das servicios? Sí, bien, 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 bien. Mándame un correo si tienes una empresa. Es un problema. El otro problema era que, por ejemplo, muchas personas mandaban un número de teléfono en contacto de su empresa, pero después no estaba mantenida. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas ya habían desaparecido. Ya el teléfono había cambiado. Ya simplemente la página que listábamos se había expirado el hosting y ya cuando llegabas era un error 500 o simplemente no existe todo mi idea. Entonces, básicamente no estaba mantenida. En Open for Business, esta idea evolucionó a una lista ya garantizada por Open Office Organization. Ya es una relación con cada uno de los partners y ya es un tratado, una relación evolutiva donde nosotros les ofrecemos servicios directos. Ahora, durante esta presentación, perdón, de este día, y en otros países hemos estado empezando a hablar sobre algunos programas de Entrepreneurship o emprendimiento. ¿Qué pasa? De que, bueno, una de las cosas es que a nosotros nos interesa que haya más partners. Queremos que haya más entidades formadoras, entidades consultoras, integradoras, desarrolladoras. Entonces, estos, digamos, incubadoras de empresas es algo para nosotros interesante en la cual queremos participar y queremos decir, bueno, no nada más les vamos a dar un backing a estas nuevas empresas, sino que también las podemos ayudar en mejorar sus procesos de su calidad de servicio. A Open Office Organization particularmente puede ser una empresa que pueda, aunque sea pequeña, suplir a una demanda más grande. no nada más eso, sino que también no dependa nada más de ellos. Tenga un banco de conocimiento y que tenga una transferencia de información en tiempo real o una transferencia de tecnología en tiempo real. Quiere decir que el know-how, el know-how o el conocimiento de una empresa en Chile pueda beneficiar a una empresita un poco más pequeña, pero que ya es partner en República Dominicana para atender a un cliente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a unir fuerzas y empezamos a entrar en un tipo de ambiente en donde realmente tenemos el empuje de poder proveer mejores servicios, más rápido, de forma más económica y de alguna manera tener una iniciativa o un incentivo de negocio en el cual puedan crecer y desarrollarse esas empresas de una manera, de alguna manera, soportar por toda una infraestructura de transdex. ¿Qué bien me salió el speech today? Pero bueno, este... ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Ya, ¿cómo han hecho para institucionalizar o de alguna manera acordar quién es el que certifica en OpenOffice? Bueno, no entramos realmente en la palabra certificación, porque certificación es algo diferente. o realmente... ¿Se necesitamos un alivio entonces? No, 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 no. Nosotros estamos trabajando en una certificación, pero la certificación la estamos tratando de manejar para aprendizaje, para formación. En este caso es partnership para negocios. Entonces, sí es un tipo de certificación, pero más bien lo estamos viendo como un tipo de control de calidad. ¿Como calificación? Cualificación. Cualificación de calidad. Ahora, la pregunta era algo diferente. A ver. Sí, bueno, porque pasa lo mismo en el proyecto, en el caso de Pierre, y un poco enfocado a lo que él decía, al momento de que tratas de focalizar o hacer un programa de certificación, puedes crear un cierto tipo de monopolio que una empresa es la que certifique y entonces todos los demás, si no están certificados por esa empresa, pues entonces no son válidos, lo cual no es verdad. y cómo crear sí, no el otro extremo en donde tienes a un montón de personas que se pueden anotar en una lista y decir que conocen o que son expertos y la realidad no es así. Entonces, ese equilibrio de donde dices, bueno, no hay una certificación donde esté una empresa que se encargue de hacer, pero también requieres la otra parte de garantizar que el que esté en esa lista realmente sabe de lo que está hablando. Y esto es precisamente el proceso de partnership que es de lo que el siguiente es positivo. Bien, programa de partners. ¿Qué significa el programa de partners? El programa de partners básicamente es una, ya lo dije esto, relación formal, la tecnología, la comunidad, servicios, sinergias y bueno, es lo que pasa entonces. Y dice todo, ¿no? Este, proceso de partnership es realmente lo que necesitamos. Lo que aquí creo que el punto más importante es el que dice que nosotros, nosotros siendo Open Officer realizamos una consultoría sobre los procesos donde se mejora tu oferta de servicios. Entonces, ¿cómo garantizamos que la empresa que dice ser experta en Open Officer es realmente experta? Bueno, porque nosotros tenemos una auditoría de esta empresa y de sus procesos. Tenemos una relación directa con el empresario, no nada más con el empresario, con su staff. ¿Qué pasa? De que también una de las cosas de los partners es que no lo queremos personalizar tanto cada miembro del staff, pero por lo menos nos enfocamos a sus procesos. si hay una alteración podemos rehacer esa auditoría y ver si el proceso se rompió y trabajar con ellos en ver cómo lo podemos arreglar. Lo importante de alguna manera es que el proceso de servicio y la calidad de servicio se mantenga y el programa de partners no es una digamos que no es un permiso divino, o sea, si se evalúa de nuevo y la empresa no la consideramos que es sustentable se puede quitar ese permiso. ¿Tienen algún mecanismo? Es decir, ¿algún examen? Sí, no es un examen porque el examen también es un poco más parecido. Bueno, no un examen sino una forma de calificar el grado de conocimiento en la herramienta. Exactamente. Sí, o sea, tenemos un proceso de entrevistas con los que dan el servicio y los que dan el servicio deben de proveer esa información similar por ejemplo a otras industrias como la de corredores de bolsa. El corredor de bolsa tiene que hacer un examen muy, muy, muy fuerte para poder ganarse su licencia de corredor de bolsa. Ya, ¿y eso tiene costo o cómo están haciendo para administrar financieramente eso? El costo, sí, el costo es un punto importante porque sí hay y el costo no es muy elevado. Actualmente, por ejemplo, estamos agarrando un costo estándar pero mientras se diversifica la oportunidad de partners que es un punto que me ha tocado o lo tocan muy maderamente que es básicamente principalmente ahorita tenemos partners en ramas de formación y consultoría e implementación. Pero estamos viendo a un mundo donde incluya servicios más diversos como integración, como desarrollo de extensiones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el costo también estamos viendo que podría variar. ¿Y ese costo se retribuye a la comunidad? Exactamente. El costo que nosotros adquirimos de este programa de partners nos ayuda a nosotros, a la comunidad oficina en español a tener un fondeo o una financiación para mantener una infraestructura. No vamos a mantener una infraestructura sino crecer. Para seguir creciendo. Que les sirva de apoyo para seguir creciendo. Exactamente. Que nos ayude por ejemplo a financiar los proyectos que salen de la lista de discusión. ¿Y cómo hicieron para hacer transparente el manejo de la parte de esos ingresos en la comunidad? Ah, muy fácil. No lo hicimos. No lo han hecho. No lo han hecho. El proceso de transparencia es un proceso que nosotros vamos a ir haciendo conforme la infraestructura vaya cimentándose. Como te dije, el programa empezó en el 2008. De hecho, tiene menos de un año. Es una estructura. Ah. Es una estructura. ¿Y cuántos miedos tiene más? La... Permítame. Fíjense, ¿es una estructura? Sí. Sí, sí es una estructura, pero no es así. ¿Cuántos miedos tiene? Sí, la estructura para mí es lo mismo que la estructura para mí. Porque es una estructura que está organizada ya. o sea, organización. Sí, 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 sí. Ah, bien, bien. Sí, sí, estamos normalizados, tenemos una organización, una AC. Ahora, la otra pregunta era de la estructura. Sí, más o menos, el alcance que tiene, el personal, ¿cuánto? Claro. Ahorita tenemos un... Estamos manejando como una especie, como el... Bueno, es una unidad de software libre. Correcto. Estamos manejándolo como si fuera una... una onion, cebolla, que son capas. Entonces, la capa más nuclear, estamos basándonos en los Marcones. ¿El equipo central? El equipo central. Estamos basándonos en nuestros Marcones. Marcones es un acrónimo que significa Marque Infanta. Estos Marcones han trabajado con nosotros por varios años. Y tienen también un historial dentro de la comunidad de la operófisor muy grande. ¿El equipo central de 20, 30, 40, 50, 100? Es menor. Es aproximadamente 5. Sí. Poco más. ¿Poco más? Sí, sí. Entre Marcones y los partners que ya se están integrando, hay alrededor de unas 10 personas, 12 personas. Ah, está formado como trinitario. Como trinitario en cadena. Sí. ¿3, 4, 5, 2, así? Eso fue lo que quiso decir. ¿En serio? No, no, no. La cuestión es esta. Los Marcones ya existen dentro de la estructura comunitaria de OpenOffice. Esto significa que ya cada uno de esos Marcones es un partner, se dedica profesionalmente en su país cada uno a... ¿Y el ingreso especial? Claro. A ver, me doy vuelta, perdón. Escuchame, ¿cuál es el resto? Las formas de integrarse al proyecto, las formas de integrarse al proyecto no es solamente pagando su empresa sino que también tiene una componente comunitaria muy importante y es que ¿quiénes son aquellos componentes de la red de partners que realmente hacen diferencia? Aquellos que tienen más conocimiento y ¿de dónde vienen esos que tienen más conocimiento? Generalmente de la misma comunidad solamente que hasta el día de hoy no se habían podido nuclear profesionalmente pero cada uno en su país está trabajando y viviendo de esto. entonces hay miembros honoríficos que no pagan una membresía pero agrega valor a los nuevos miembros que sin haber tenido una gran intervención dentro de la comunidad están comenzando y están adquiriendo conocimiento dentro de la red. Entonces ahí es donde convive el trabajo comunitario de muchos años con aquellos que quieren integrarse y quieren hacer las cosas seriamente en su país y ganar plata y ganar buena plata en procesos profesionales. Muy bien. O sea, lo que decía era que es como una cadena. Entonces hay un equipo rector que decía lo primero que comenzamos fuimos cinco y bueno y vamos creciendo porque vamos en cadena cuando uno entra para su membresía entonces luego crecen más. Sí. ¿Me entendí? Y cuanto más grande más beneficio para todos que ese es el pago de la membresía soporta costos de infraestructura como dijeron acá permiten que siga funcionando se puede expandir más pero la el verdadero valor es que todos los miembros de esa red profesional se benefician al tener colegas para coordinar esfuerzos y repartir tareas ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo manejan la competencia local? La competencia local es un punto interesante no hay al día de hoy no tenemos este problema no hay competencia afortunadamente o sea afortunadamente en el sentido de que la competencia son ahorita estamos empezando con partners tan específicos que están distribuidos muy 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 fuera de uno de cada jurisdicción entonces eventualmente lo estamos considerando es una de las cosas que tenemos en el Tudú es un imperio pero también no nada más estás hablando de jurisdicción geográfica pero también estás hablando de materia de servicios o sea vaya te explico puede haber un partner de formación al lado de un partner de integración y no se toca en lo que sea en la misma ciudad bueno también me gustaría que participaran más la gente los estudiantes porque de hecho esta plática es para ustedes si tienen cualquier tipo de duda que es levanten el mar aunque sea su oportunidad es una pregunta que no sé si te da tiempo a responderla ahora o que es una respuesta más alante de la presentación pregúntasela ahora porque ya comenzamos este rumpillo porque no vamos a comenzar el tiempo de una vez actualmente cuando se está dando diplomados de alta gerencia en Dominicana nos encontramos que le están dando con un esquema de lo que le llaman el que es ser avanzado lo que es macro básico que solución trae Open Office con su experiencia en lo que es esta área financiera claro y muy buena pregunta básicamente nosotros dentro de lo que es el discos o la lista de discusión se ha planteado esto y nosotros ya tenemos empezamos a tener una respuesta ahora no tiene que ver con Open Performance es otro proyecto pero es básicamente lo que llamamos el Knowledge Marketplace o el mercado de conocimiento entonces es básicamente una plataforma donde nosotros vamos a tener cierta participación pero la visión es un poco más más amplia nosotros vamos a empezar a generar cursos de Open Office pero también vamos a que expertos o que personas que se consideren expertas puedan levantar cursos dentro de esa plataforma y ofertarlos tanto puede ser gratuitamente o con un costo eso provee un incentivo entonces digamos que tú eres una persona un profesional que ha estudiado y se ha desenvuelto en mercados financieros en mercados contables tiene muchas plantillas mucho conocimiento entonces tú puedas llegar con los ojos y decir ¿sabes qué? yo soy yo me he desenvuelto muy bien en Open Office en ambientes financieros tengo muchas plantillas con modelos financieros que he hecho en Cali en este caso Cali es el cálculo de Open Office entonces dices bueno no hay problema te damos el acceso te damos los permisos de profesor o de course creator creador de cursos tú puedes hacer tu curso y puedes ponerle un precio y las personas que llegan a Open Office que eres aproximadamente unas 75 mil personas por día pueden tener visibilidad de curso y las personas que les interese pueden comprar tu curso entonces ¿qué pasa? que tú tienes un incentivo porque poner tu conocimiento a la lista de todos ¿alguien se le va a hablar? aquí a mí me gustaría que me hable del mundo de Smajel 6 o del mercado del conocimiento es decir yo estaba haciendo conmigo pero me gustaría que me hoy de un modo más más general más más general más nuclear y en algunos casos específicos en los casos más importantes específicos ok me vamos a decir que bueno que te voy a preguntar de nuevo lo primero que preguntaste es el mercado del conocimiento ¿m6? no, no, no lo mismo es lo mismo es lo mismo que quiere preguntar el mercado de conocimiento quiere que se lo refiera ok, ok, ok bueno también es un proyecto relativamente nuevo incluso acabamos de emigrar de BPS porque lo teníamos montado en un servidor compartido y tenemos mucho tráfico y se caía el servidor al final de mes porque se acabó el bandwidth y lo movimos a un BPS con un bandwidth más grande pero creo que todavía le faltan cosillas que se quedaron sin arreglar pero bueno el case study o el caso estudio de Marketplace es básicamente bueno nosotros nosotros queremos proveer una información un poco más estructurada y formalizada muchas de las personas que participan en el operador dicen mira no encuentro información y no encuentro las guías y las guías están bien o los manuales están bien pero yo estoy buscando algo más grande o algo más específico entonces la visión del Marketplace es que nos puedan proveer ambas que puedan hacer tanto una guía for knowledge o sea para idiotas o prueba idiotas o al mismo tiempo nos pueda proveer un recurso para genios o para especialistas de alguna materia y lo que queremos es básicamente ampliar el espectro de acceso sin embargo bueno esta es una visión no quiere decir que ya está funcionando sin embargo estamos trabajando en esto ahora ¿cómo se conecta esto de nuevo con Open for Business? lo importante es de alguna manera que el software libre tiene que mejorar su nivel de servicios primero ellos ellos nos refiero a las comunidades para esperar que la industria pueda crear mejores servicios por ejemplo yo tuve una plática con el gerente general de Nobel en España y él me decía bueno mira Alessandro lo que queremos que Open for Business básicamente nos provea un desarrollo que cree la iniciativa de Nobel con un valor añadido para sus clientes perfecto pero lo que el gerente general de Nobel no entendía es que o lo que quizás yo no entendía es que él quería decir código él quería decir features o herramientas que haga que su versión sea mejor que la nuestra y creo que ahí él no entendió que la competencia no está en las features o en las herramientas sino están realmente en la calidad de servicio cómo podemos hacer mejor servicio mejor mejor que el propietario por mucho o sea tenemos que hacer un servicio mucho mejor que el propietario tenemos que hacerlo fácil accesible diversificado y entendiendo lo que por ejemplo Beatriz decía la la pluralidad del mercado y al mismo tiempo los diferentes niveles de 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 especialización ok bien bueno esta gráfica básicamente es más bien un case study si eres una empresa cómo es el proceso lo primero que tienes que hacer es registrarte en el programa de partners si tú tienes una empresa que estás dando servicios de open office vas a la página de ese punto open office punto org te suscribes y al suscribirte tú recibes un correo en el cual te damos un agreement o un un documento el cual tú lo puedes firmar lo envías se te indica un posto pagas y entras al proceso de consultoría el proceso de consultoría como le dije a ¿cómo te llaman? Víctor Víctor es cierto como le dije a Víctor entras en un proceso de interviews de cuestionarios y de y de revisiones que te lleva a la aprobación y ya eres un partner en las materias que tú mismo al llenar tu registro decías que eres experto puede haber casos en los cuales bueno si eres experto en esto pero en este otro rubro creo que estás muy bien por ejemplo te llamas empresa de de integración pero tu conocimiento del API nativo API es básicamente digamos el no el lenguaje de OpenOffice pero podemos decir el el ambiente de programación dentro de OpenOffice es nulo entonces bueno si tienes problemas con eso no te podemos dar un nivel de partner en lo que es integración por ejemplo entonces de esta manera nosotros podemos empezar a graduar a los partners cualificarlos y eventualmente que sean empresas muy buenas que crezcan y que usen la OpenOffice para promocionar sus servicios de manera internacional bien como se beneficia un profesor en español bueno podemos apoyarnos al prestar un servicio de calidad comprobado tenemos la fuerza para tener necesidades más específicas en la industria somos más eficientes en nuestro desarrollo y obtenemos un mejor impacto local eventualmente hacemos una comunidad mucho más libre los partners se benefician simplemente porque tienen un mejor reconocimiento tienen una mejor visibilidad digamos como les dije un tráfico de 75 mil clics diarios tenemos una sinergia en el sentido que por ejemplo te puedes beneficiar de los expertos de OpenOffice a un costo mucho más atractivo que si por ejemplo tú estuvieras en un ambiente privativo y también tienes una perspectiva económica que pasa de que incrementas el know-how de tu empresa tus empleados se benefician porque empiezan a aprender y a mejorarse conforme tus años de partner estén en la en la empresa y finalmente bueno básicamente como tengo en la presentación se dijo que adueñes o que apropies de la tecnología y la puedas formalizar bien este es un caso de formación de una empresa este no es si es una empresa real pero bueno realmente no me acuerdo si es una empresa ficticia o bien pero creo que el caso es bastante apreciable que puede pasar la empresa de formación quiere abrir una cartera de software libre la empresa de formación es una escuela de computación que enseña computación a la población en general y ellos quieren acumpliar su cartera de software libre se llama Flash BigWeaver bla 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 y ahora también lo que lo absorbe bien y entra como una necesidad inmediata la empresa trae expertos de optimática para dar sus cursos pero que pasa estos expertos de optimática realmente son expertos de Microsoft Office entonces que pasa que no tienen ni la experiencia ni las peculiaridades específicas de Opera Ovisor los cursos carecen de partes importantes dentro de Opera Ovisor se vuelve un curso podemos decir descriptivo en lugar de migratorio en algunas partes y pues el proyecto pues quizás no va pero no tanto preocupado pero también puede ser porque los cursos apesten entonces la empresa se vuelve partner si la empresa se vuelve partner la misión básicamente fue entrenar remotamente a sus expertos los expertos obtienen ellos obtienen más documentación y materiales que antes que decían porque antes simplemente no tenían acceso porque no tenían el tiempo para desarrollarla ellos mismos ahora ya tienen documentación desde Opera Ovisor que mantienen una relación de soporte continuo y de ayuda con Opera Ovisor que pasa que nosotros a diferencia de Microsoft Office Open Office se va actualizando cada seis meses entonces la aplicación va cambiando y lo que antes era una funcionalidad y un curso al año siguiente ese curso puede tener pequeñas diferencias pero al final diferencias y que pasa que el partner puede quedar o los cursos pueden calucar de esta manera con el partner ellos mantienen sus cursos frescos con la información más actual y expanden sus cursos a especificaciones que demanda la industria que no lo va a poder decorar la industria en ningún otro lugar bien perfecto esta es la segunda si hay alguna pregunta ahorita es bueno el tiempo para hacerla para aumentar el grado de dificultades esta en inglés ¿cuánto cuesta el intercursos hacerse miembro del partner? como les dije depende muchas veces estamos ganando un precio un tero de mil dólares al año pero también muchas veces depende o estamos realmente evaluando si cambia dependiendo la meta de la empresa o la torre de servicios que se quiera hacer partner muy bien ahora este es un producto de Open for Business en la presentación anterior giraba sobre el programa de partners esta gira sobre otro servicio de Open for Business que se llama Academic Innovation Package o paquete de innovación académica ¿qué pasa? y bueno todo eso son lo excelente excepto que yo no soy una empresa ni quiero ser una empresa ni voy a ser una empresa bueno este va precisamente a las organizaciones académicas las organizaciones académicas desde el punto de vista de Open for Business tenemos como se hizo durante este congreso una serie de necesidades que muchas veces se carece en el ambiente académico por ejemplo libros de texto o por ejemplo digamos una serie de estándares para la educación dentro del producto entonces este es un paquete ¿por qué le pusimos paquetes? porque incluye a su vez diferentes procesos que van a migrar la universidad completamente a lo que es operófisor tenemos como objetivo tenemos después las migraciones internas de la universidad el soporte que se le puede dar entrenamiento certificaciones distribuciones y clave entonces el objetivo es migrar la universidad perfecto lo que vamos a hacer es que vamos a implementar mejores prácticas vamos a dar un soporte continuo y vamos a dar una especialización en lo que es la en lo que debemos llamar la autoría de documentos ¿qué pasa? que llevamos los documentos de ser un usuario a ser una organización ¿cómo enseñamos al alumno que cuando él se granúe él puede implementar sistemas de documentación organizacional? migración bueno básicamente es consiste en sesiones de comunicación estratégicas que también se enfoca mucho a lo que es la parte gerencial que son sesiones como nosotros decimos de ¿cómo les decimos ? sesiones es que no está bien en un término hay ritmo grande pero bueno este pero básicamente la meta de estas sesiones es bajar los niveles de resistencia sensibilización ya es sesiones de sensibilización y luego los procesos de documentación internos de una base de conocimientos que nosotros alimentamos la segunda etapa de la migración básicamente es coordinar bloques de contenidos project management realmente esta presentación yo creo que no es la adecuada bueno si es la adecuada pero es muy extensa lo voy a resumir en pocas palabras lo que de alguna manera aquí empezamos a ver es que nosotros con todo este estudio de muchas migraciones que hemos tenido durante la historia de la comunidad estas herramientas pueden beneficiar de alguna manera a la implementación en ambientes académicos siendo competitivos en diferentes áreas tanto certificación como implementación como ayuda a lo que es la administración de la universidad y esto todo esto lo podemos hacer por mucho menos dinero de lo que se pudiera gestionar esto realmente fue un caso de estudio en una universidad de Paraguay donde tenemos 400 estaciones de trabajo y 120 mil dólares de budget que tienen que pagar cada dos años bajo una licencia de volumen y nosotros lo podemos hacer por 27 mil dólares una migración completa y aparte tener un framework o una referencia un marco de trabajo para dar un servicio de soporte continuo muy bien la conclusión es que es una realidad y la de Open Office también de que nosotros estamos abiertos a esta demanda tenemos una infraestructura inicial y conforme pase el tiempo esta infraestructura va a crecer muy rápidamente y la visión final es innovar en la área de negocios de crear nuevas innovaciones desde la academia pero realmente conectada a una comunidad que pueda divulgarlo a tiempo real bien eso es todo por mi parte muchas gracias y nos espera la vista bien buenas tardes por hoy terminamos continuamos mañana a la hora de la mañana igual para que yo no me parca no nada la hijo que reía yo puedo aprovecharlo porque tengo este título que ahora viene la hija del presidente de Cuba y nos va a gustar viajar toditos la seguridad porque ellos necesitan adueñarse del salón porque esa señora hay que cuidar una vez 2